¿Qué andas haciendo Paquita? Cortando las matas a las cabras Ah, ¿y sacaste de qué es eso? Sacaste de maíz, de pañato Ah, ¿y cuántos cabros tenés? Dos, tengo los chanchitos ya Dos Sí, ahorita vamos a comer a ver Va, está bien La Paquita nos va a mostrar Dice que tiene dos cabros, dije dos tuncos, dice Dije que fue al tiangue a cortar, dice A comprarlos ¿Y cómo se llaman los cabros, Paquita? Pacho, pacho, pacho ¿Cómo? Pacho, pacho, pacho Ah, ¿y no compramos? No Ah La Paquita nos está mostrando, amigos Que tienen los cabros Aquí A los amigos suscriptores, dijo Le voy a mostrar mis cabros Así que Y tiene dos Tunquitos también, dijo ¿Dónde están los tunquitos, po? Los tunquitos por aquí Los cancos de la mano Ajá ¿Con qué? ¿Con qué? Ninguna piedra Los amarrados Ay, si están pequeños Ay, si están pequeños, po Es que estos así se van a perder No, pero estos crecen más No, pero estos así se van a quedar Ah Porque van a caer un poquito Que se van a crecer más Imagínate Imagínate ¿Y ya los dejas en la noche? Sí No, a la noche Es que hay muy llevados A la mañana A los ayer En la noche No va a comer Y esos, ¿dónde los compraste? Ahí, en el Tiangui En el Tiangui Sí, en el Tiangui ¿Con los cabros? Ajá Bien, bien ¿Cuántos dólares? Puchis cabrón Y este está más grande ¿Cuántos dólares?